Será tiro libre que caerá con peligro en el área defendida por Poloni. Tiene gente muy alta el equipo de Andes. Orozco tiene buen porte, Zúñiga también tiene muy buena altura. Ni hablar del número 9, Franco Domínguez. Tiene gente muy alta, pero la sacaron rápido. A ver, Elio López por afuera, viene el centro, arrastró primer palo. ¡Gol! De Andes, Fútbol Club, gol del Croto de General Alvear. Apareció Javier Orozco por el primer palo. Javier Orozco pone Andes 1, Escuela Deportiva de Junín 0. Por atrás no llegaba Maturano, terminaba cortando Zúñiga. Devuelve Elio López, le sale defectuoso. ¡Gol! De Escuela Deportiva de Junín. ¡Qué golazo, Elio López, por favor! Dentro de su propio arco. Termina poniendo las acciones en 1, Elio López en contra. Escuela Deportiva de Junín 1, Andes 1. Girada, Elvichi fuerte. ¡Gol! 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 De la Escuela Deportiva de Junín. Esteban, Elvichi fuerte. Vuelve a marcar Elvichi. La verdad que es un promedio fantástico. El del Vichi viene al centro. Domínguez, ¡Gol! ¡Gol! Ahora, 2 a 2 empatar. Escuela Deportiva de Junín. Y el croto de General Albiar. Salió un gol la atapada de Polón. Y la verdad, viene el centro que se va cerrando del zapo. Y por arriba, ¡alcanzasol! León, Sorena, de cabeza. Pone las cosas 3 a 2. Pasa al frente, Andes. ¡Gol!